Bueno, y ustedes saben que el body es una prenda que es súper funcional, versátil y llegó para quedarse. Pero hay muchas mujeres que todavía no se animan a utilizarla. Por eso, esta mañana queremos invitarlas para que lo haga. Y nos acompaña la asesora de moda Sharon Mora. Ella les va a dar consejos para encontrar el body indicado para su cuerpo. Sharon, ¿cómo está? Buen día. Hola, Nancy. Buen día. Muchas gracias. Es verdad eso, ¿verdad? Hay muchas mujeres que no se animan a utilizar el body. Sí, todavía les da un poquito de miedo. A veces dicen como no, para mí no, ¿verdad? Entonces, bueno, hay diferentes tipos de bodys y la idea es que encontremos el ideal. Conozcámonos el autoconocimiento y de ahí podemos partir para encontrar el body indicado para nuestro cuerpo y lucirlo, ¿verdad? Porque está súper de tendencia y la verdad es que no tenemos que limitarnos a nada. Podemos utilizar nada más utilizando el adecuado. ¿Y qué debemos tomar en cuenta? Bueno, tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, nuestro tipo de cuerpo, ¿verdad? Nuestra morfología es muy importante. También el tipo de cuello, si tienen volumen en las mangas, ¿verdad? O si son con drapeados o si son cruzados. Todo eso es muy importante. Entonces, a la hora de seleccionarlo, viendo estos pequeños detalles, vamos a poder ver cuál nos favorece más y cuál tal vez es mejor que no los escojamos porque tal vez no nos van a favorecer tanto. Antes le decíamos leotardos, ¿verdad? Así es, el famoso leotardo hace algunos años. Hace poquitillo. Hace poquitito, así como estábamos como en el cole. Exacto. Sí, es cierto, como ahí por los noventas, ¿verdad? Exactamente, por ahí más o menos se les llamaba leotardo y bueno, volvieron. Y la verdad es que ya tienen varios tiempos, tal vez como un par de años y se quedaron, ya están súper fuertes. Siguen saliendo en tendencia con las nuevas modificaciones que, por ejemplo, que se les pone volumen en las mangas, que si vienen con animal print, que si vienen, ¿verdad? O sea, drapeados, todo este tipo de cosas se les va modificando, pero en realidad el bodysus vino, se quedó y ahora tiene que ser una prenda más en nuestro clóset. Eso es cierto, ¿verdad? Como lo recordamos, siempre eran como sin mangas, como tipo traje de baño entero, pero sí se ha ido modificando, como en este caso que lo vemos, este Sharon, con las mangas abultadas. Sí, correcto, tienen volumen en las mangas, ¿verdad? Las bombachas, las famosas mangas bombachas y en este caso este que es cruzado. Entonces, por ejemplo, si tenemos un poquito de pancita, este nos va a ayudar a estilizarlo porque ven que no es tan pegado en la parte del abdomen. Entonces, trae ese poquito así de... en el cruce, ahí nos puede ayudar a esconder un poquito esa parte de la pancita. Entonces, ese es ideal para las chicas que quieren ese fin y utilizar el leotardo, perdón, el bodysus, el antiguo leotardo y que se nos vea bien. Entonces, bueno, por supuesto, los bodysus se recomiendan mucho, por ejemplo, con pantalones talle alto, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar también mucho como a estilizar la figura, ¿verdad? Como a marcar bastante la cintura. Entonces, están usando mucho, ¿verdad? Los pantalones talle alto. Sí, correcto. El pantalón talle alto ahorita está muy fuerte, muy de tendencia y la verdad es que estiliza mucho el cuerpo de la mujer. Habían pantalones antes que más bien nos sacaban como los rollitos, ¿verdad? Ay, y los que eran como bien bajitos. Muy descaderados, sí. Muy descaderados. Entonces, este más bien viene a ayudarnos. Entonces, con un bodysuit es muy funcional este tipo de pantalón talle alto. ¿Por qué? Porque va a estilizar mucho la parte de la cintura, nos va a permitir marcarla un poquito más. Y también si tenemos un poquito de pasita, también algunos que vienen así con un poquito de control de abdomen, nos ayuda también por ahí. ¿Qué talla maneja? Los pantalones, los bodysuits son... Ajá, los bodysuits y los pantalones. Ajá, bueno, lo que son pantalones siempre vienen como de la talla cero hasta la talla quince y ya después lo que es uno, dos, tres XL en adelante. Perfecto. Que también hay talla, este, talle alto y los bodysuits normalmente vienen desde el small hasta el 3XL. 3XL. Ajá. Ay, qué maravilla, me encanta porque definitivamente que todas se arriesguen. Claro. O sea, hay para todas las tallas. Así es. Y que vean que sí lo pueden utilizar combinándolo de la forma correcta. Correcto. Y vieras que los bodysuits también tienen una cosa que a mí me gusta mucho y es como la comodidad a la hora de que nosotros nos sentamos, ¿verdad? Porque entonces nos sentamos y no se nos ve piel, ¿verdad? Entonces no se nos salen las faldas, no tenemos que andar preocupadas por ese tema por ahí. Es muy importante a la hora de utilizar un bodysuit, ¿verdad? Este, que utilicemos el brasier adecuado, el que sea de nuestra talla, porque si no, para que tenga una buena contención en el busto y que también no se nos marquen, digamos, como que no se nos haga más bien rollitos. Denos consejos de eso, por favor. Sí, porque a ver, cuando utilizamos un brasier que no es de nuestra talla, se nos talla mucho en la espalda. O la copa... Y se parte. Sí, se hace como un rollito ahí, ¿verdad? En la espalda. Entonces es muy importante que utilicemos el brasier adecuado y que la copa también sea la adecuada, ¿verdad? Para que no se nos parta en la parte del busto y para que no se nos haga como a veces se puede hacer como un bulto aquí, como que lo cortan en la parte del busto. Entonces es importante que utilicemos un brasier que nos dé buena contención y que sea el correcto para nuestra talla. Sharon, hay mujeres que también utilizan como unos protectores, ¿verdad? Para no utilizar el brasier y que se vea más natural. Esos también son ideales, ¿verdad? Si la persona se siente cómoda, ¿verdad? Porque hay chicas que a veces me dicen, yo jamás utilizar algo sin tirantes, ¿verdad? Entonces, pero si las chicas se sienten cómodas, esos también son muy buenos porque son invisibles. Exacto. Entonces, atrás vamos a andar a la espalda totalmente descubierta y nos ayuda también a darle sostén al busto. Entonces, es súper bien. Es importante ahí que sea la copa, la talla de la copa sea la adecuada. Ok. Ajá, vamos A, B, C, la copa que seamos o D, la copa que seamos. Vean qué lindo este blanco porque es un color que va con todo. Además, me imagino, Sharon, que se puede combinar así como ella lo muestra, ¿verdad? Como más sport, más deportivo o ese mismo body con un pantalón más solgado. Claro, con un pantalón flojito, ¿verdad? También se podría utilizar con tipo boyfriend jeans, se podría utilizar con enaguas en línea A. Se recomienda mucho el bodysuit con la enagua midi o línea A. Eso va a depender de nuestras caderas, si tenemos mucha cadera o no. Este tipo de body, como el que está ahorita mostrándonos Andrea, es ideal para la mujer que tiene poco busto. Porque este tipo de escote que tiene, que es muy alto, va a agrandar la zona del busto. Entonces, si nosotros ya, por si tenemos mucho busto, se nos va a haber mucho más. Entonces, si lo que queremos es más bien como que no llamara la atención a esa zona del busto, este bodysuit no sería el ideal, ¿verdad? Más bien, si nosotros queremos, si tenemos poco busto y queremos que se nos vea un poquito más, en ese caso sí, sí se recomienda. También, bueno, aquí esta propuesta es con tenis, ¿verdad? Ese mismo bodysuit, por ejemplo, está en colores como color arena, color negro. Ay, saquelo para verlo, el color arena y el negro, sí. Es el mismo. Ajá, es exactamente el mismo y está en otros tonos también. Igual que el anterior, que lo vimos, el palo rosa, que el segundo que vimos, que estaba en blanco, en menta y también estaba en negro. Entonces, en realidad los bodysuit los podemos combinar con lo que... Yo traía esta en agua también para mostrar, ¿verdad? Por ejemplo, un bodysuit con este tipo en agua. Ay, qué bonita. Espectacular, ¿verdad? Y la que nos está mostrando ahorita, Francela, que ahora volvieron también, que es un short en agua. ¿Ven? Ay, qué lindo, me encanta. Entonces, es este short en agua y, bueno, la comodidad a la hora de sentarnos, ¿verdad? Lo combinamos en este momento con unos botines, pero perfectamente se puede utilizar con unas sandalias flats, ¿verdad? Por ejemplo, para la playa. Y ahora el bodysuit. Este bodysuit con cuello V se los recomendamos. Yo diría que el cuello V es el amigo de todas, ¿verdad? Este tipo de cuello es amigo de todas, sin importar el tipo de rostro y sin importar tal vez qué tanto volumen tenemos o no en la parte superior. de nuestro cuerpo, pero es ideal para las mujeres que tienen ancha la espalda, mucho gusto, porque las va a estilizar muchísimo. Entonces, el cuello V, pues, nos va a todas, pero le va a favorecer muchísimo a las que quieran disimular un poco la parte de arriba, si la tienen como muy prominente, ¿verdad? Entonces, este, se les recomienda. Ese, por ejemplo, también está en otros tonos. ¡Ay, ahí se me cayó! No, se preocupe. ¡Ay, ese rojo está espectacular! El rojo y está también en amarillo. ¡Qué belleza de colores! Vean eso. Y estos colores, así como muy veraniegos, el amarillo, el color del 2021. Exacto. Entonces, bueno, aquí estos son otras opciones de estos dos que están disponibles también y que también, bueno, depende también del tono de piel, pues, para que la gente ahí pueda escoger, ¿verdad? Según su tono de piel también y todo eso. Bueno, ¿vieron qué, qué, qué forma se puede combinar ahí? Lo hemos visto con short, con short en agua, con estas en aguas largas. Claro. Con pantalones holgados y ahora con pantalón de mezclilla. Sí, esto es un jeans de los boyfriend jeans, ¿verdad? Ajá. Que no son tan tallados. Este, en este caso viene, lo que hicimos botines, ¿verdad? Igual, perfectamente con zapato bajo, perfectamente con, con, con zapatos flats. Algo que tienen los bodysuits es que nosotros lo podemos también elevar si lo queremos con un outfit más formal, con enaguas como más formales, tipo midi o algo así. Son perfectas. Y en este caso, digamos, el cuello, este, redondo, ¿verdad? Que le favorece mucho a las mujeres que tienen, pues, tal vez la cara un poquito cuadrada y es muy marcado eso. Entonces, lo quieren, este, equilibrar un poco. Este tipo de escote les va a favorecer. También a la mujer que tiene mucho gusto, también la estiliza. Ajá. Entonces, si tiene mucho gusto o tiene muy ancha la parte de los hombros, el, el cuello redondo también le va a favorecer bastante. Y, por ejemplo, ese también está, eh, que lo trajimos para mostrárselos, que también está en color blanco. Y que también, bueno, y para las amantes del color blanco, este también es otro traje. El blanco, no, no puede faltar, ¿verdad? No puede faltar, sí, es un básico blanco y negro, ¿verdad? Pero igual los bodysuits ahora vienen en muchísimos más colores y, pues, para poderlos combinar con muchísimas opciones. Perdón, ¿qué tipo de tela generalmente utilizan para los bolysuits? Ok, por ejemplo, este viene con forro, que es muy importante, ¿verdad? Eso, yo les diría que es algo que casi siempre deberíamos de buscar, que traiga forro, porque eso nos ayuda como también a estilizar más la parte del abdomen. Y se le llama, por ejemplo, esto es piel de durazno, entonces tiene una textura muy rica. Muy suavecita. Y esta otra, este, es como tipo más de licra, ¿verdad? Pero también tiene su forro, entonces también eso nos ayuda muchísimo. Generalmente el forro solo viene en la parte de adelante y en la parte de atrás no le trae. Ah, bueno, perfecto. Entonces es fresco, ¿verdad? No es como que va a ser demasiado caliente. Charon, muchísimas gracias. No, Nancy, a ustedes muchísimas gracias. ¿Qué le diría a las que no se han arriesgado? Bueno, que se animen, que nada más busquen ahí como cuál es el que les va según su tipo de cuerpo y que tenemos derecho a usarlos y a lucir divinas. Si nosotros nos sentimos cómodas con lo que estamos usando, con lo que llevamos puesto, nosotros eso lo proyectamos. Exactamente. Ella es la asesora de imagen, Charon, perdón, se me fue el apellido, Charon Mora. Así es, si usted desea contactarla, lo puede hacer por medio de su WhatsApp, 888-84476. Y también en Facebook e Instagram como Limón y Sal Boutique. Vayan a ver todas las bellezas que ella les ofrece, como bien lo mencionó Charon, en diferentes tallas. Buen día, Charon. Muchísimas gracias, Nancy. Gracias, muchachas, también por acompañarnos esta mañana.